Música Aunque las imágenes bien parezcan que sea la celebración de un título, pues era un partido sin más de la segunda división italiana de la serie B, donde está Cés Fábregas jugando entre otros grandes jugadores como este, nuestro protagonista. Y es que al finalizar el partido se le vio unas imágenes espectaculares. Entonces, hizo un buen partido, el jugador finlandés, con doblete de asistencias, ganaron a los de Venecia, que estaban en primera en la serie por 2 a 1. Y Joel Pohanpalo, que es el jugador finlandés, pues festejaba con cerveza y echándose fotos con los aficionados, se autopremió en el gran triunfo del Venecia, como hemos dicho, con dos asistencias ante el Spa y festejó de esta forma con sus aficionados. Pues estas cosas gustan mucho, unen a la afición, incluso la cuenta oficial del Venecia lo puso y le dio una importante victoria. Y eso, pues el delantero finlandés, que jugó durante muchos años en el Bayern Leverkusen, está haciendo una buena temporada, creo que lleva 9 goles, a lo que hay que sumarle 4 asistencias, que la mitad las hizo en este partido. Y eso, después del silbatazo final ante la victoria del Spa, el conjunto italiano se le vio tomando la cerveza y celebrando con los tifos de su equipo. Así que, muy bonito. Y eso, hay que recordar que hace unos meses vino procedente del Venecia Leverkusen por 2 millones y medio. Y como hemos dicho, pues gran temporada del jugador. Y esto, la verdad es que le va, le va, aunque tiene complicado llegar al ascenso, porque está en mitad de la tabla, ante el líder Frosinone, pues le va a hacer viral un partido sin más, pojan palo, cumplen los deseos, y la verdad es que estas cosas, aunque igual un jugador no tenía que tomar cerveza, es una tontería, pues estas cosas unen a la plebe y al mundo del fútbol. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.